...de visita, contento de volver a Trenquelauken, se viene el 8 de julio, vamos a venir con todo nuestro folclore festivalero, con este invitazo de lujo que va a ser Facundo Toro, a presentar este show, a ver canciones nuevas, vamos a hacer un adelantito de lo que se viene con el disco nuevo, así que felices de volver a Trenquel, justamente en la sede Barrio Alegre. Se vendieron muchas mesas, hay todavía lugar para que las puedan comprar la gente de acá de Trenquelauken, de la región, pueden ir al cine Barrio Alegre, ahí consiguen las mesas, ahí también consiguen las entradas, también pueden conseguir las entradas en la remisería de la familia 1, por cualquier horario, ahí está abierto las 24 horas, así que están todos más que invitados, no hay excusa para no ir, el día de la independencia vamos a festejar todos ahí el 8 de julio, vamos a recibir ese gran evento, nosotros traemos un show muy extenso para hacer, Facundo Toro viene de invitado, después va a estar Dayana Colamarino, va a estar Franco Lamas, va a haber más artistas, va a estar el ballet del Club Barrio Alegre, Martín Alasca y Miliache también van a ser otros artistas que van a formar parte de esta grilla, así que Franco Lamas, así es, así que bueno, contentos, ya ansiosos, estamos preparando el show, ya los vamos ahora la semana que viene y vamos a preparar la banda, porque bueno, viste que Facu es nuestro padrino para la gente que no sabe y le gusta que suene todo bien, así que vamos a tratar que suene todo también a Subuti y sacar un par de repertorios de lo que hace Facu también en el show. ¿Las entradas también las pueden adquirir en la puerta en el momento? También las pueden adquirir en el momento, como bueno, están en la publicidad, lo van a ver en todos lados, la anticipada vale 150 pesos y en la puerta está 200 pesos, así que bueno, están todos más que invitados para que la puedan sacar, si la sacan anticipada se van a ahorrar unos pesos, así que la pueden sacar anticipada y bueno, y encontrarnos todos ahí, nos contaron que viene todo muy bien, que se están vendiendo muchas mesas, muchas entradas y nos pone muy felices de que podamos festejar este día, esta peña, con gran cantidad de gente y poder que sea una fiesta realmente.